¡Sí! ¡Aquí va, aquí va! ¡Todo se para! ¡Todo sigue! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es todo el sabor! ¡Aquí va el repertorio para compartir junto a todos ustedes! ¡Seguimos el canto! ¡Chumpari! 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 ¡Por tres! ¡Los amigos arriba! ¡Los amigos arriba! ¡Los amigos arriba! ¡Los amigos! ¡Los amigos arriba! ¡Chumpari! ¡Los amigos arriba! ¡Chumpari! ¡Suegan! ¡Todo no! ¡Que no se tenga miedo! ¡No me nunca me abandó! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Todo no! ¡Todo no! ¡Todo no! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡No! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Va! El cariño de la ciudad, y el como tú y el como tú Me sacaba tu amor en cuestión, entregando de lo que ella me dejó ¡Viva, chiquito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Solo tú eres dueña de mi amor ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Solo tú eres dueña de mi amor ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Solo tú eres dueña de mi amor ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ella nunca me quiso, como tú, nunca me va por ella Ella nunca me quiso, como tú, nunca me lo subirá Como tú, solo mi soledad y sé que mi amor Nunca me quiso, como tú, nunca me va por ella Ella nunca me quiso, como tú, nunca me lo subirá Como tú, solo mi soledad y sé que mi amor Se fue Ahí estamos, un buen coche para todos Gracias por las barritas, todos arriba Seguimos disfrutando de lo mejor